Estamos en el centro de la ciudad de Junín, estamos acompañados por el Intendente Pablo Petreca, también nos acompaña Raúl Parejas, Presidente de la Sociedad de Comercio e Industria, Eduardo Alvarelo, Secretario de Desarrollo Económico, y Gentilucia, cargo del Club de Emprendedores y de lo que es la actividad de los centros comerciales a cielo abierto. Bueno, Intendente, recorriendo el centro de la ciudad decíamos, se está llevando a cabo en Junín el Big Sale, bueno, vemos el movimiento, es muy importante. La verdad que sí, muy importante, vinimos a recorrer con Raúl y con parte del equipo, como lo hacemos siempre cuando hay Big Sale. La recepción que tenemos de los comerciantes, la verdad que es muy buena, nos comentaron que el día de ayer, el día de viernes, fue de mucho éxito, donde no dan abasto los comercios, bueno, y eso es lo que para nosotros es la mejor noticia, ¿no? Porque el esfuerzo de armar el Big Sale no es un esfuerzo en vano, sino que en definitiva se ve replicado de mejores ventas para el comercio. Creo que buscamos, buscamos con estas acciones, por supuesto, acompañando desde el municipio, desde la Cámara, el comerciante participando de manera activa, viendo que la participación da sus buenos frutos, porque lógicamente eso hace que la gente venga, pueda ver los precios, pueda consultar, pueda llevarse buenas ofertas. Bueno, el comerciante, por supuesto, que también aceptó la propuesta, hay descuentos hasta 50%, hemos visto. Así que la verdad que muy contentos, felices, de ver que esto es una ayuda para que el comercio pueda incrementar sus ventas en estas jornadas. Bueno, Raúl, ¿y se puede llevar a cabo esto trabajando en forma conjunta con el municipio? Decía el Intendente, hay un gran compromiso de los comerciantes también que se suman a la iniciativa. Sí, sin ninguna duda, la verdad, la expectativa que teníamos nos provoca hoy una satisfacción muy grande al ver el resultado. Ayer trabajamos, los comercios en general trabajaron bien, a la tarde te diría que muy bien, hoy a la mañana pasa algo parecido, están trabajando bien y a la tarde estamos convencidos de que se va a trabajar muy bien. Y esto es un poco el esfuerzo, como decía Pablo, de tres instituciones importantes, como es Comercio Industria, como es la Cámara Hotelera y Gastronómica y acompañado siempre por el municipio. La verdad, vuelvo a insistir, me siento contento, satisfecho por este asociativismo que se provoca entre todos los comerciantes y que creen en las instituciones y eso es una buena partida. Bien. Bueno, Eduardo, imagino que esto obliga a seguir pensando en más acciones de este tipo. Sí, la verdad que primero agradecido con Raúl y con las instituciones que se han sumado. Contento porque es una evolución, o sea, venimos evolucionando los últimos años en este sentido. Estamos trabajando no solo con Comercio Industria, Comercio Industria ha incorporado los centros comerciales, que se ha crecido muy bien en ese sentido también. Así que, bueno, esperando el final del Big Series y después sacar algún tipo de estadística para acompañar esto que estamos hablando. Bueno, Mariano Gentiluzzi, decíamos, es coordinador de lo que es la actividad en el Club de Emprendedores y también de lo que son los centros comerciales. Es una propuesta, una iniciativa que está tomando cada vez más fuerza en la ciudad de Junín. Es mucho el trabajo por delante y hay un gran compromiso también por parte de los comerciantes, ¿no?, en este sentido. Sí, sí, sí. La verdad que hace más de un año que se viene trabajando en conjunto, generando nuevos centros comerciales, escuchando los comercios, viendo la demanda que tienen y generando propuestas de valor para la ciudad. Hoy Big Say, generar una marca que en largo plazo sea acompañada todos los años de acciones de los comercios. Día de mañana una mejora en un centro comercial, otro evento. La idea es seguir generando nuevas propuestas para que tanto el comercio como el ciudadano acompañen. Bien. Raúl, esto se llevó a cabo en toda la ciudad de Junín. Han participado comercios de todos los sectores. Sí, 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 es correcto. Si bien es cierto, influyó mucho el tema de los centros comerciales, que son cuatro los que están trabajando, pero la invitación era para todo el comercio que está en Junín, para que se vea beneficiado y para que se vea beneficiado toda la ciudadanía de Junín, inclusive los alrededores, que llegó mucha gente de afuera gracias a la difusión que se hizo, gracias al municipio que tiene esa posibilidad de llegar a los pueblos de alrededor. Esto nos ocasiona un movimiento de gente importante. Bueno, que también es muy importante resaltar, Intendente, la llegada de vecinos de otras ciudades, de toda la región, y que esto se puede aprovechar en toda la ciudad, lo pueden aprovechar los vecinos en todos los centros comerciales y en todos los comercios, en muchos. La verdad que sí, es una oportunidad. Una vez más, Junín se posiciona. Esto es algo que es una marca, como bien decíamos, en Junín, es una marca en la zona, ¿no? Hoy ya vecinos de la zona están esperando el Big Safe para poder venir, recorrer, no solamente poder consumir a lo mejor algún artículo, sino después también aprovechar y almorzar, visitar la laguna, a lo mejor ir al cine, quedarse, cenar, dormir, ¿no? Bueno, esto es lo que genera nuestra ciudad, este movimiento tan importante y, lógicamente, bueno, marcando un norte muy importante en esto que tiene que ver con acompañar al comerciante. Así que muy contentos por el resumen.